Antes de nada simplemente comentaros, aunque vais a recibir un comunicado en pocos días, un poquito como primicia para vosotros, os comentaros que en nuestra página web, estamos haciendo ahí una de las mejoras que estamos llevando a cabo, os lo muestro, es en la zona de Stranet, de todos aquellos que tengáis usuario y Powerwall para poder entrar en esta zona, vais a encontrar un apartado donde está la documentación técnica y ahora mismo, aunque solamente tenemos hecho la parte de Sorcon, bueno la de Panasonic que ya está por supuesto de siempre activa y se puede utilizar, en la parte de Sorcon pues hemos realizado esta mejora, consideramos que es una buena mejora, donde cuando entráis en el apartado, si hacéis clic en el botón de documentación técnica de Sorcon, os llevará a un OneDrive compartido que tenemos con todos vosotros, donde tenéis ordenado por carpetas toda la documentación que tenemos disponible de la que nos pasa el fabricante y la que generamos nosotros. O sea, con respecto a aplicaciones, vale, pues aquí tenéis toda la documentación, PDFs, subiremos PowerPoint, vídeos, o sea, todo ese material que vaya surgiendo, pues lo iremos poniendo en este apartado, vale, y de aquí, bueno, pues necesitáis descargarlo, lo podéis descargar, en fin, lo que necesitéis. Vale, dicho esto, pues no me enrollo más, doy paso a mi compañero David Quintana. David, cuando quieras. Gracias, Carlos. Bueno, lo primero, como decía antes, gracias por vuestra asistencia. Vamos a ser hoy muy breves, como sabéis, es un monográfico que va a ir muy dirigido a las soluciones de hotelería que trabajamos con Sorcon, vale. Comentaba antes, Carlos, el propósito de que yo inicie hoy un poco esta presentación es simplemente daros unas pinceladas muy breves de cómo estamos actualmente con Sorcon, vale. Por un lado, como ha comentado Carlos, en la parte técnica, obviamente, ya tenemos una gran cantidad de documentación colgada. Yo aquí quiero agradecer a la gente de soporte el esfuerzo, porque yo creo que nunca habíamos hecho un esfuerzo tan grande por documentar más y mejor a uno de los fabricantes con los que estamos trabajando. Obviamente, Sorcon había hecho también una parte importante de la documentación, ellos nos han entregado tiempo atrás documentación, pero en este caso, como es importante la introducción del producto y es un producto obviamente más desconocido, sí pensábamos que tenía más relevancia facilitaros un poco la vida, vale. Por tanto, se construye esta nueva parte para que vosotros dispongáis de una cantidad mayor de información, que también sea más sencillo el que podáis trabajar con ella y que también, de alguna manera, cuando tengáis alguna dificultad para poder contactar con nuestro soporte, que a veces no es sencillo poder contactar con ellos, porque sois muchos los que llamáis, más con la introducción de Sorcon, que es un producto que aún no trabajáis tanto ni conocéis tanto como con Panasonic u otros que trabajamos, bueno, también se hacía necesario mejorar un poco esta parte, vale. Dicho eso, comentaros que a muy corto plazo, y esto sí que creo que es importante recordarlo, aunque ya muchos lo sabéis, realmente se va a iniciar toda la campaña hotelera. Están cerrando ahora ya muchos hoteles, otros están ya pues trabajando la parte presupuestaria de lo que van a hacer con el dinero que tienen, con el dinero que también va a llegar de los fondos europeos, que es mucho, y no debemos descuidar esa parte, y muchos están deseando que entre ese dinero para poder acometer sus inversiones. Nosotros obviamente vamos a estar ahí para poder formar parte de esas inversiones, y de alguna manera también reforzar el mensaje que desde hoy y desde estos días atrás o semanas atrás hemos ido también trabajando con Sorcon, vale. Aunque ahora lo vamos a ver muy en detalle con todo lo que Ariel nos va a contar, queríamos hacer este monográfico para que efectivamente todos recordemos la importancia de trabajar la parte que llamamos Hospitality, aunque hoy lo vamos a centrar mucho más en hoteles, pero que sepáis, y este es el mensaje claro para hoy, que hay un montón de soluciones de Sorcon, tenemos una buena solución para trabajar en cualquier tipo de entorno relacionado con Hospitality, aunque luego también lo vamos a ver, ya se está vendiendo el producto obviamente aquí en España, ya hay instalaciones hechas en planta hotelera, residencias y otros entornos, aunque luego ya os digo, entraremos en algo más de detalle, pero bueno, animaros obviamente a que trabajéis el producto en este segmento porque realmente la solución es buena y también es competitiva y también tiene soluciones a medida. Todo esto lo vamos a ver hoy, vale, pero que ya un poco lanzar este mensaje que aglutina todo lo que vamos a ver ahora de una forma pues un poquito más directa, vale. Yo tampoco voy a aportar nada más ahora, Ariel, me imagino que estás por ahí. Bien, estoy. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Pues como me imagino todos liados, con muchas cosas, pero también ilusionados, porque cuando ves que la gente responde de la manera que lo está haciendo, pues bueno, supongo que es un poco mérito de todos, fundamentalmente del canal, pero bueno, contentos porque el producto está entrando bien, nos dejáis vivir con la parte logística, no sois el fabricante que más nos complicáis la vida, que también es importante y también lo recuerdo aquí, que no solamente es ofertar el producto, conocerlo, también hay que luego poder disponer de él, y bueno, pues dentro de lo que se puede conseguir ahora y tal y como está el mundo de la logística, bueno, pues digamos que podemos ir trabajando más o menos con normalidad. Pues nada, Ariel, te dejo a ti que continúes y nada, todo tuyo. Bueno, muchas gracias David, muchas gracias Carlos, y a todos ustedes que están hoy en este monográfico, en este webinar, no quiero dejar pasar y después por ahí olvidarme, en el fragor de la presentación, de agradecerles a todos por habernos abierto la puerta, por haber confiado en el producto, que la verdad es que está evolucionando muy bien, en España a través de ustedes, y también antes de introducirnos, antes de empezar a hablar, quisiera decir algo, como decía alguien en mi tierra, que es que la solución de hotelería es una de las que, por lo menos a Zorcom, nos ha permitido crecer de muy buena manera en los últimos años, incluyendo en la pandemia. Digamos que el sector es un sector que en general, a pesar de lo golpeado que ha estado en varios de los segmentos por el tema del COVID, es un sector muy dinámico, en el que hay mucha inversión, y que además es el motor de muchas economías. Y bueno, nosotros desde el punto de vista de las centralitas, la integración con PMS, etc., lo hemos visto ya hace unos cuantos años, y esto, digamos, el habernos orientado a poder dar soluciones a este mercado, nos ha permitido crecer de manera muy interesante. Bueno, no los distraigo más con la introducción, y vamos a compartir la presentación. Bueno, un segundito, es esta. Muy bien, bueno. Vale, perfecto, Ariel. Excelente. Ok, bueno. Un poquito, así, muy brevemente de Zorcom, para aquellos que no hayan participado todavía en ninguno de nuestros monográficos. Es una empresa israelí, estamos en aproximadamente unos 100 países, a través de mayoristas, integradores de valor agregado, empresas, digamos, de reventa, operadores, etc., etc. Un resumen, en un pantallazo de nuestra línea de centralitas, ok. Digamos, hoy, ya sea para una instalación simple de oficina o para un hotel, tenemos una gran variedad de opciones, digamos, es más, ahora, de manera extraoficial, están viendo a lo que todavía estamos por lanzar, que es una centralita, la que está abajo de todos, es la Swift CXW 1000, ok, que va a estar disponible dentro de un mes, dos meses, ahí no quiero comprometer tampoco a mis colegas de comunicaciones con una fecha, pero estamos permanentemente evolucionando y, bueno, ahí vamos con algo nuevo. Pero, digamos, como ustedes pueden ver, digamos, si miramos la tabla de abajo hacia arriba, tenemos una gama muy amplia de centralitas que podrían, digamos, instalarse en casi cualquier tipo de hotel, ok. O sea, desde pequeños hoteles de ciudad hasta grandes resorts de playa, ok. Como, por ejemplo, con la máquina, la Blue Steel CXW 4000, que, digamos, puede disponer de hasta 1500 extensiones. Esto es lo que atañe a centralitas en hardware, ok. Para acompañar a las centralitas, Sorcom también ha lanzado en los últimos años una línea de gateways, ok, para extensiones analógicas, digamos, con puertos FXS, que van desde gateways muy pequeñitos de dos puertos análogos hasta gateways de 72 puertos FXS en cada bastido. Vale la pena mencionar que varios de estos equipos ya están en España y están instalados en algunas propiedades. La solución hotelera o la centralita hotelera se puede también virtualizar, es decir, si el cliente, el usuario, la cadena, tiene como preferencia la virtualización por distintas políticas que pueda manejar, podemos ir todavía a máquinas más grandes, también con opción simple o opciones de alta disponibilidad, bueno, con todas las funciones de la centralita incluidas, digamos, desde el voicemail, salas de conferencia, videollamadas punto a punto, o sea, bueno, todas las características que hemos visto en otros monográficos que ya incorpora el software, ok. Esto puede ser alojado en una nube privada, en una nube pública, en un servidor del data center de la propia cadena hotelera, ok. Y, digamos, lo que es virtual está disponible tanto para máquinas virtuales simples, ok, o, como ya, digamos, tenemos algunos casos, en esquemas de plataformas multitenant. Es decir, que podemos virtualizarle a la cadena hotelera, o ellos pueden virtualizar también, por propia cuenta, una solución en la cual pueden tener un conmutador virtualizado para cada una de las propiedades, pero alojado en un solo sitio, y accesible desde cualquier punto del planeta. Para introducirnos ya, de por sí, en la parte, digamos, de la solución de hospitalidad. Bueno, un poco vale la pena mencionar la situación, el esquema, las características del sector. Hay todo tipo de propiedades, hoteles, moteles, hostales, grandes resorts de playa, hotel casino, apartamentos turísticos. Es decir, hay una variedad muy importante, y España es, sobre todo, uno de los países, bueno, que ustedes lo saben mejor que yo, con una mayor variedad, digamos, de este tipo de propiedades, y con un desarrollo muy, muy importante en cuanto a cantidad de cuartos, cantidad de hoteles, o de propiedades, y su variedad. Ahora, nos encontramos también que en este parque instalado, o en esta realidad del mercado, hay todo tipo de hoteles que tienen todo tipo de infraestructuras. En muchos de ellos hay centralitas, digamos, de las tradicionales antiguas. En prácticamente todo hotel de más de dos estrellas, hay un teléfono en las habitaciones. En su mayor parte, sobre todo en los hoteles más tradicionales, aquellos que no han todavía, digamos, logrado una remodelación, e incluso muchos de ellos que sí lo han hecho, nos encontramos con extensiones, teléfonos de tipo análogo, ¿ok? Y con una red, o con un internet, digamos, de la propiedad, que normalmente es a través de wifi, no cableado. Bueno, antiguamente las llamadas eran costosas, hoy en día es prácticamente mucho menor la utilización del teléfono, hay un interés por reducir costos en prácticamente todas las cadenas hoteleras, incluyendo en la parte de telefonía, y esto lo vemos con mucho más énfasis durante y, ojalá poder decir, en la pospandemia. Y esto incluye también la parte de telefonía, es decir, antiguamente, no todas, pero varias cadenas hoteleras, tenían sistemas muy, muy costosos, y con mantenimientos muy costosos, y bueno, han ido, de alguna manera, dándose cuenta que hay soluciones, como por ejemplo la de Sorkom, que pueden aportarles lo mismo, o más, digamos, con un precio mucho más asequible. Bueno, tenemos entonces el problema de la necesidad de una centralita más sofisticada, y normalmente costosa, que la que tenían antiguamente los hoteles, que no es un centro de generador de ingresos, la parte de telefonía, y la necesidad también de poder servir a distintos tipos de hoteles, incluso dentro de la misma cadena hotelera. Yo les mencionaba algunos datos generales del mercado español, aquí pueden ver, digamos, datos bastante recientes, ¿ok? Hay un resumen de las principales cadenas españolas, o que operan en España, fíjense de las cifras, son cifras muy importantes, yo he estado mirando también, y salvo algunas cadenas muy específicas, no han habido grandes cambios en esta, por lo menos en las principales cadenas, salvo alguna excepción. Vale la pena mencionar, porque no lo incluí aquí, que son datos que obtuvimos del portal de Hostel Sur. Bueno, un poco, vamos introduciéndonos un poquito más de paso a paso a lo que nosotros ofrecemos. Bueno, SORCOM, ya desde el año 2008, se ha orientado, entre otros segmentos, al segmento de la hotelería, hemos desarrollado soluciones, tanto de software como de hardware, para este sector, incluyendo digamos, el desarrollo de una interfaz o de interfaces en realidad compatibles y certificadas con varios de los principales PMS, de los Property Management Systems de la industria. Tenemos implementaciones en una cantidad muy importante de países, en las principales regiones turísticas y digamos, como ventajas iniciales podemos mencionar que es fácil implementar SORCOM porque nos integramos muy fácilmente con la realidad existente, es decir, a nivel equipamiento, a nivel infraestructura, ¿ok? y también digamos que la migración a sistemas digamos, sistemas análogos o 100% TDM a sistemas híbridos, ¿ok? como por ejemplo una mezcla de TDM con voz sobre IP es también sencilla o simplemente la migración completa a un esquema de voz sobre IP. la solución es muy competitiva tanto para hoteles pequeños como para hoteles con un gran número de habitaciones y digamos ofrecemos una buena cantidad de funcionalidades tanto para la parte administrativa del hotel como para digamos los huéspedes a un costo mucho menor. bueno por supuesto que la conclusión es que el retorno de inversión es mucho más rápido. Algunas funciones generales para digamos que benefician a los hoteles desde extensiones multidispositivos es decir pueden tener más de un terminal por extensión configurada bueno todo lo que tiene que ver con grupos de extensión es operador automática IVR ilimitados correo de voz para todas las extensiones administrativas y de huéspedes que ya vienen incluidas en el digamos en el en el paquete de software bueno una opción multilenguaje encendido de lámpara en los teléfonos análogos que esto es algo digamos mandatorio en en hoteles cuando alguien deja un mensaje de voz no me quiero detener mucho en este listado porque lo pueden obtener muy fácilmente un poco para entender lo que lo que ofrecemos es un sistema de comunicación completo tanto para los huéspedes como para la parte administrativa del hotel ok y se integra digamos en en su en general en la mayoría de las instalaciones con una centralita de voz sobre ip o híbrida y una interfaz para pms que nosotros llamamos hospitality soft o complete concierge ok que además incluye la posibilidad de definir tarifas no es un tarificador pero define tarifas para que puedan ser este diferenciales en cuanto a lo que los consumos de los huéspedes este y poder facturarlo digamos en base a esto esto lo voy a explicar con un poco más de claridad en unos minutos y lo importante es que digamos no hay que hacer ninguna revolución a nivel de infraestructura para poder instalar esta este sistema sino que si el hotel tiene un cableado análogo se puede utilizar si tiene cableado estructurado también si tiene mixto se puede hacer si tiene otra centralita que la quieran digamos este mantener por un tiempo se puede integrar con con la centralita existente etcétera etcétera a nivel digamos cómo estamos con otras soluciones este competimos muy bien con las soluciones más tradicionales del del mercado hotelero que aquí pueden ver varias de ellas de hecho muchas hemos ido reemplazando en los últimos 10 años 12 años digamos en los cuales nos incorporamos al hicimos el esfuerzo incorporamos al mercado de la hospitalidad hemos equiparado y superado en funcionalidades a muchas de las marcas que nos precedían y bueno con una solución muy flexible aquellos que ya han hecho alguna implementación hotelera o no hotelera lo pueden lo han podido constatar asequible este y bueno con una muy fácil integración con el PMS del hotel en caso de que el hotel tenga y requiera la integración con PMS permite hacer instalaciones multisitio tanto si optamos por un esquema virtual o por un esquema digamos en premisas en hardware e interconectar sitios y bueno nos permite hacer soporte remoto respaldar toda la centralita restaurar en el caso de que sea necesario para alguna incidencia toda toda su configuración o incluso todas las todas las capas del software ok y bueno tenemos varios esquemas de comercialización de los que voy a comentar sobre los cuales voy a comentar en un ratito más en los últimos pocos años ok ha empezado a surgir en general en en todo lo que tiene que ver con telefonía digamos la pregunta de virtual o física o sea si la centralita debería ser virtual o física y si bien en el mercado hotelero esto llegó mucho después ok por distintas consideraciones si puedo decirles que en los últimos dos años digamos pasamos de las consultas a las instalaciones por qué digamos hay un poco más de aprehensión en el mercado hotelero al tema virtual bueno en muchos casos por temas de conectividad por temas digamos de temor a no ya el propio personal sino los huéspedes o sea los clientes de uno que se queden sin el miedo de que los clientes se queden sin la conectividad en la centralita para poder comunicarse con los distintos sectores del servicio ok ahora esto es más digamos visible este temor en sitios por ahí un poco más remotos sitios de playa o en regiones en donde la conectividad de la infraestructura de internet es menos confiable y me refiero por ejemplo a sitios en el caribe donde hay mucha tormenta eléctrica o que de repente hay algún huracán y bueno por ahí una isla se puede o un sector de una isla se puede quedar sin conectividad esto en España digamos es menos común la infraestructura para digamos que llega a la gran mayoría de las regiones del país y en Portugal también este es muy buena diría excelente y bueno esto es algo que de todas maneras el sector es un poco más precavido que en otras en otros mercados verticales bueno un poco la infraestructura el tipo de conectividad preferencias tecnológicas muchas veces las los los teams los los equipos de TI de 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 la cadena digamos son más proactivos a optar por infraestructuras o tecnologías más modernas a veces son más conservadores y tiene que ver también con costos a veces el hecho de virtualizar implica digamos otro tipo de costos que son menos conocidos o son menos conocidos digamos son menos de la rutina del día a día de un hotel y eso significa que hay que estudiar los costos a corto mediano y largo plazo y también tiene que ver con el tipo de hotel hay hoteles que ya hace muchos años han optado por la virtualización absoluta sobre todo los hoteles que son más Bed and Breakfast Bed and Breakfast que me ha tocado ya desde hace muchos años sobre todo en Europa llegar a sitios que están totalmente automatizados que prácticamente ni siquiera hay personal en el hotel entonces bueno ahí hay un poco más de costumbre menos en los hoteles en donde digamos el huésped o la cadena prefiere dar un servicio más personalizado mi impresión personal mi opinión personal es que la gran mayoría de los hoteles podrían pasar a un esquema de virtualización sin ningún tipo de sin ningún tipo de problema es una decisión netamente de preferencias y de políticas de la empresa ¿con qué interfaces nos podemos integrar? bueno tenemos interoperabilidad certificada con protocolos FIAS es el uno de los más populares ok pero hay otros están protocolos de NITEL protocolos UHLL aquí por ejemplo lo que ven en pantalla la mayoría de los PMS son nombres comerciales la mayoría funcionan con el protocolo FIAS muchos trabajan con protocolos mixtos por supuesto que no Opera no Protel pero hay algunos aquí que pueden funcionar por ejemplo con protocolos Mitel o HLL o FIAS digamos que tienen todos los desarrollos aquí me digamos me anoté en rojo un recordatorio para mencionar que si hay PMS adicionales que no ven aquí en pantalla no dejen y tienen un proyecto hotelero con algo que por ahí nosotros no lo hemos listado no dejen de consultarnos porque normalmente nos encontramos que con que bueno el el PMS a nivel comercial no lo conocemos pero si trabajamos con el protocolo y muchas veces nosotros cubrimos en muchos casos más funciones de las que el mismo PMS realmente ha implementado sobre un protocolo determinado con lo cual la recomendación es que si tienen algún proyecto que quieren integrar con SORCOM pero el PMS no les suena que digamos que es algo que nosotros hemos publicado que hemos comentado bueno simplemente hagan la consulta a través de los colegas de comunicación reunidas para que podamos evaluarlo y si es necesario hacer una integración por supuesto que lo haremos con gusto dependiendo bueno de la información que esté disponible qué funciones aportamos con la solución de interfaz con la interfaz para digamos conectar la centralita con el PMS bueno aquí tienen un listado despertador integrado que puede ser activado ya sea por el huésped mismo o por el personal del hotel es decir en la conserjería manejo de check-in check-out asignarle nombre al huésped que está en una habitación determinada cuando realiza el check-in es decir por ejemplo si yo hago un check-in en un hotel me asignan una habitación en el momento que hago el check-in la extensión de mi habitación va a pasar a llamarse o sea en lugar del número de la extensión se va a convertir en mi nombre el nombre del huésped esto para que cuando yo me comunique con cualquiera de las dependencias del hotel me puedan digamos puedan personalizar la atención puedan dirigirse a mí con mi nombre y saber digamos de quién se trata en otras palabras poder dar un mejor servicio bueno asignar la vacante no solamente de la habitación sino también de la extensión de la centralita en el check-out y por supuesto habilitar la extensión para poder hacer llamadas cuando hice check-in y bloquearla cuando hago check-out esto lo que hace es cambiar la clase de servicio de la extensión del huésped ok dependiendo de si ha dejado un medio de pago o no entonces esa clase de servicio le va a permitir hacer solamente llamadas locales o dentro del hotel o digamos una clase de servicio completa a cualquier lugar del mundo bueno el tema del correo de voz habilitarlo en el momento del check-in y borrar los mensajes al momento del check-out para que el siguiente huésped no digamos tenga la por ahí la incomodidad de escuchar los mensajes del huésped anterior bueno se puede también con esta interfaz a través de esta interfaz este realizar algunas acciones este como por ejemplo lo que significa el estado de la habitación por ejemplo si yo soy personal del hotel entro a una habitación por X razón y por ejemplo la habitación está libre y yo entro a la habitación para de alguna manera ver digamos si está limpia si hay que hacer el aseo si hay que cambiar digamos algo si hay algún desperfecto etcétera yo puedo marcar y comunicarle al PMS digamos cuál es el estado de esa habitación ¿por qué? porque puede ser que esté libre pero que no sea conveniente comercializarla por ejemplo porque hay una pérdida en un grifo ok entonces si la habitación está libre pero no está lista para enviar a un huésped eso lo podemos hacer de manera automática y evitar todo tipo de planillas o llamados por handy etcétera etcétera muy similar el control de minibar se puede realizar a través de códigos ok y ir cargando a través del PMS o sea a través del teléfono y del PMS a la cuenta del huésped los consumos el sistema también tiene un una sección de tarificación ok en la cual se pueden definir tanto los tiempos en los que se tarifica como los costos ok es decir yo puedo importar o puedo configurar en digamos en la interfaz Complete Concierge o Hospitality Soft las tarifas digamos que le vamos a cargar al cliente cuando haga checkout cuando haga checkout todo lo que fue informando la centralita le fue informando la centralita al PMS va a aparecer en la cuenta del cliente ok bueno como funciona si muy rápidamente les explico después les voy a mostrar algunas pantallas del software cuando el huésped se registra toda la información específica se transmite desde el PMS ok que maneja el personal de la conserjería a la centralita es decir el nombre cuál es digamos cuál es el idioma preferido por ejemplo viene alguien de Francia entonces le asignamos que digamos cuando llaman a su habitación por ejemplo los mensajes guía de la centralita se emitan en francés porque lo más probable es que sea alguien que digamos se va a querer comunicar en su idioma con el cliente o que el huésped cuando escucha los mensajes del sistema por ejemplo para guiarse de cómo escuchar su buzón de voz estén en francés y de repente no en castellano ok bueno se va a bloquear o desbloquear el teléfono dependiendo digamos de si se hace check-in o check-out cuando se hace check-out por supuesto se va a bloquear y el complete concierge en el momento del check-out va a realizar las siguientes tareas bloquear el teléfono borrar los mensajes restablecer el idioma de esa habitación o de esa extensión al del sistema ok o sea si por ejemplo el idioma principal es castellano entonces esa extensión va a volver a digamos a tener como idioma base el castellano y no el idioma del huésped anterior y se restablece la opción no molestar para que esa extensión no reciba llamadas aunque por error alguien no marque y pensando que hay alguien en esa habitación y permanentemente digamos le dé comunicando o le dé digamos que no se contesta el sistema despertador el sistema despertador se puede configurar a través de del PMS o sea del Opera del digamos del Fidelio del Amadeus lo que fuera o por el huésped ok el huésped puede también guiarse a través del teléfono y programar su llamada despertador el conector digamos el conector de la centralita lo que hace es enviar al PMS el resultado de los intentos de llamada despertador por ejemplo acá están las siglas W-A-O-K o Wake Up Ok ok eso significa que alguien respondió a la llamada despertador o W-A-N-R Wake Up Not Responding o sea no hubo respuesta a la llamada despertador se puede cancelar ahora se puede programar desde el PMS una llamada despertador ok para un teléfono bloqueado es decir por ejemplo que esté en modo no molestar por alguna razón este o porque por ejemplo el huésped decidió que lo prefiere prefiere que su teléfono esté no molestar pero quiere la llamada despertador se puede sin ningún problema generar una llamada despertador a un teléfono que esté en estado de no molestar bueno les comentaba de de la opción de estado de la habitación ok acá hay algunos códigos que normalmente se definen por ejemplo que la habitación está sucia ocupada o sucia vacante limpia ocupada limpia vacante inspeccionada vacante ok se pueden digamos hacer algunas modificaciones sin problema para que vean un poco cómo se ve la digamos la pantalla las pantallas de programación ok acá en esta en esta parte del GUI del del software de configuración de la centralita pueden ver digamos que esta centralita tiene el módulo de hotelería aquí digamos lo que se está haciendo es seleccionar este el tipo de interfaz ok lo que se digamos lo que se selecciona no es el nombre comercial de la interfaz perdón del PMS sino el protocolo ok por ejemplo si acá estuviéramos en un hotel que tiene PMS Opera esta sería la opción correcta o sea seleccionar el digamos el protocolo FIAS bueno acá por supuesto que hay algunas este hay un poco más de información cuál es por ejemplo la dirección IP del PMS al que me voy a enlazar de manera directa este y el puerto ok acá pueden ver las opciones de clase de servicio este que se le puede asignar esto sucede de manera automática en la mayoría de los PMS ok puedo por ejemplo tener una clase de servicio solo para llamadas internas que es la CS0 la opción 1 es llamadas locales es decir siguen siendo dentro de la ciudad pero ya fuera del hotel llamadas nacionales en la opción 2 y todos los permisos es decir en los casos en que sea relevante nacional local interno celular internacional puedo chequear en esta pantalla en la pantalla de rooms o cuartos este el estado de la licencia ok aquí pueden ver digamos espero que se vea bien dice estatus de licencia tengo esta es una digamos este pantallazo lo lo obtuve de una licencia demo ok que es una licencia mínima que es de 5 en 5 cuartos en total ok entonces aquí tengo por ejemplo total 5 2 en uso 3 disponibles y aquí pueden ver abajo también donde dice room number ok que tienen de un lado el número de cuarto ok tienen room number de un lado y número de extensión de otro que es esto es la correspondencia de alguna manera es la traducción que va a hacer el conector al PMS entre digamos cómo está definido en el PMS el número de cuarto y cómo está y cuál es su correspondencia lógica en la centralita es decir por ejemplo aquí la extensión 1001 corresponde al cuarto 101 ok aquí pueden ver idiomas en este caso también hay una correspondencia de idiomas está cómo está definido en el PMS por ejemplo el idioma español que es el tercero aquí en la lista está definido como SP y en la centralita está definido como Spanish ES ok Spanish español de España se pueden agregar más más idiomas ok digamos esto es simplemente el ejemplo que tenía para mostrarles ahora los idiomas que figuren aquí son los que se van a poder seleccionar desde el PMS para asignárselos al huésped manejo de tarifas en esta pantalla digamos de tarifas ustedes pueden importar un archivo de tarifas o pueden simplemente definirlas aquí ok por ejemplo bueno acá tienen el ejemplo de España con distintos distintas opciones digamos el el número o sea esto es si estuvieran en otro país y quisieran llamar España en realidad este pero bueno están también los intervalos ok cada cuánto se va a cobrar por ejemplo acá figura no sé en qué moneda está realmente figura 180 pero no sé en qué moneda está me disculpo por eso y después tiene el intervalo en la columna intervalo ustedes van a ver cada cuántos segundos se va a efectuar el cobro ok ahora se puede definir por ejemplo que los primeros tres minutos digamos se haga un cobro mínimo y que después del tercer minuto se haga un cobro cada X cantidad de segundos o cada un minuto etc bueno aquí pueden ver ya este en el esto ya es de la centralita ya está por fuera del digamos del GUI del conector a pesar de que es todo el mismo GUI ok todo el mismo software pero está más digamos del lado de la extensión aquí pueden ver en el recuadro a propósito puse dos recuadros está arriba la extensión 2002 y su identificador como pueden ver está como internal CID dice vacante 202 ok ese es el ese es el número eso es lo que va a haber alguien que esté dentro del hotel si digamos emitiera una llamada desde desde esta extensión ok ahora cuando hago hago check-in a esta desde digamos la conserjería a a esta extensión a este cuarto su digamos la extensión va a cambiar su internal CID su identificación y aquí pueden ver por ejemplo que se llama Luis Davis 202 ok entonces si Luis Davis llama a cualquier sitio del hotel o a probablemente otra extensión que tenga una pantalla con identificador de llamadas van a ver el nombre este para poder personalizar la respuesta no sé si bueno vamos a esperar al final para las preguntas porque yo no veo el chat no sé si no te preocupes estoy yo estoy yo pendiente de él si quería hacer una matización aprovecho que vas a pasar ahora ya al tema de la comercialización a ver lo que veíamos antes realmente y se lo hemos pedido a Ariel esta parte que estáis viendo aquí digamos que es la parte en la que yo voy a trabajar la propia solución de ese conector de este complice conciers ya trabajada de la manera que yo he querido trabajarla para luego pasarla al PMS y que la muestre también de esa manera que se ha acordado entre lo que estamos entregando a través del complice conciers y lo que luego el propio PMS va a tener visible ¿vale? entonces esto se ha querido hacer así porque a veces no entendemos muy bien cuáles son los procesos pues esto es lo que estábamos hablando aquí lo que tenemos es por un lado una central de Sorcon que a diferencia de otra cantidad enorme de fabricantes tiene su propia solución para hotelería y es capaz desarrollando esa solución de entregársela a ese PMS que veíamos antes es importante esta parte porque una gran mayoría de fabricantes no la tienen elaborada no podrían ir y trabajar directamente contra el PMS necesitarían una tercera empresa capaz de hacer toda esa transición entre lo que la información que entrega la máquina y lo que luego el PMS es capaz de mostrar entonces este trabajo realmente es un trabajo muy importante que en el caso de Sorcon es el propio Sorcon el que ha desarrollado ¿vale? a todos nos viene a la cabeza un montón de fabricantes donde esta posibilidad realmente no se tiene y esto es importante también comentarlo porque como no se tienen otros fabricantes es cuando intervienen en el proceso de esa transición entre lo que la máquina es capaz de entregar y lo que el PMS es capaz también de trabajar se recurre a un tercero que todos sabemos perfectamente cuáles son esos terceros no los vamos a nombrar aquí hoy en el caso de Sorcon realmente esta parte no es necesaria ¿vale? esto es lo importante de la versión hotel que entrega Sorcon tiene su propio conector tiene su propio desarrollo y es responsabilidad siempre del propio Sorcon vamos de vosotros de los integradores ser capaces de aglutinar en un solo fabricante todo este proceso que es el que ha comentado Ariel ese check-in ese check-out toda esa información que normalmente habéis en un hotel en el caso de Sorcon se empieza desde el principio hasta el final se entrega en el PMS toda esa información que es el que luego la gente del PMS muestra en esa recepción de ese hotel que es donde al final acaba todo este tipo de información quería matizarlo porque me parecía importante ¿vale? no te dejo que continúes perdonad no, no muy bien David te agradezco porque bueno me quedaba en el tintero hacer digamos algún prea modo resumen una explicación para poder de alguna manera cerrar todas las puntas que digamos de información que estuve por ahí compartiendo para mencionar lo siguiente es decir la centralita y el PMS en general como tú bien decías David en la mayoría de los casos no dialogan de forma directa ¿ok? y hay varias opciones para poder hacer esa integración Sorcom ha desarrollado digamos el conector ¿ok? que permite que la centralita se pueda conectar con el conector de Sorcom de forma directa con el PMS ahora si hay opción de digamos interconectarnos a través de un tercer conector porque en algunos sitios en algunos mercados hay algunos que ya son muy populares y por ahí el hotel ya lo tiene o la gente está acostumbrada a comprarlo de esa forma no hay problema lo que sí es importante aclarar que nosotros podemos aportar digamos la solución completa ¿ok? digamos con un tercero sin un tercero este digamos nosotros no no tenemos inconveniente de ni de convivir ni de poder este por ejemplo en una instalación nueva donde todavía no hay nada de poder ofrecer digamos la suite completa el 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 paquete completo de centralita más el conector para para poder interconectarnos con SPMS de hecho bueno digamos justamente iba a pasar al modelo de comercialización porque si quieres Ariel perdona que hay una pregunta que está bien que también podamos comentar aquí hoy nos pregunta Ángela dice dice la parte de tarificación solo hace la gestión de tarificación que prestaciones se perderían cuando un cliente ya dispone de una solución en este caso nombra a Char que es uno de los que nos venían a todos a la cabeza que yo no mencionaba antes ok no se pierde ninguna prestación acá digamos aquí la pregunta es más que nada cómo hacemos la integración nosotros ya tenemos experiencias integrando por ejemplo con el con el con el conector de Char lo que normalmente va a suceder es que van a digamos como el intermediario hacia el PMS es Char va a estar disponible lo que permita Char ok no se pierden digamos si alguien está acostumbrado a Char va a tener todas las funciones que tiene Char Char digamos es un conector para la hotelería pero también tiene por ejemplo la posibilidad de hacer tarificación para la parte administrativa ok ahora nosotros podemos integrarnos con cualquier tarificador y podemos integrarnos de manera independiente ok con nuestro conector solamente con nuestro conector o poder digamos incorporar un tercero como por ejemplo en este caso la pregunta que haces Ángela gracias que es Char podemos o por ejemplo hay hoteles que no tienen PMS y que se le puede instalar a la centralita sin ningún problema de alguna manera aquí si bien todavía no empezamos a hablar del modelo de comercialización en la última opción también es digamos aquel que no tenga ninguna necesidad integrarse con PMS o que solamente tenga un tarificador digamos sin el PMS también se puede hacer esa integración hay varias formas de integrarse con el tarificador no hay ningún problema esto también por aquellos que no estén tan familiarizados como es el caso de Ángela que lo está ahí mucho con el tema de hospitality concretamente en hotel o residencias realmente al final de lo que estamos hablando es de que Sorcon puede completar todo el proceso cuando hay otra integración otro integrador otro desarrollador de por medio depende de lo que se quiera hacer vamos a poder trabajar siempre con ese desarrollador ese tercero a través de algunas APIs que también es importante que lo sepáis hay determinadas cuestiones que ese tercero podría llegar a hacer como os comento hay APIs que las empresas que se dedican a este tipo de desarrollos van a poder trabajar para hacer según que cosas la diferencia fundamental a mí me lo parece con respecto a otros fabricantes de telefonía más o menos tradicional es la que comentábamos antes Sorcon sí ha hecho un desarrollo concretamente un desarrollo como la mayoría sabéis que está basado de la parte de Asterix que es una diferencia aún más notable porque los que conocemos Asterix o hemos conocido Asterix hace ya algunos años no nos hemos encontrado o yo al menos no lo conozco que no digo que no lo haya pero de los que nosotros hemos trabajado o tenemos más reconocidos en el mercado yo no conozco ninguno que tenga su propio conector su propio desarrollo evidentemente esto que quiere decir Sorcon y lo comentaba antes Ariel y creo que con muy buen criterio Sorcon quiere dar esa solución porque quiere tener a su cliente hotelero mejor atendido mejor fidelizado si damos a ese cliente una solución 360 para poder trabajar con él solo con un fabricante va a ser mucho más complejo que un tercero se pueda meter ahí por eso cuando estamos haciendo ofertas casi os diría que casi todos los días estamos haciendo ofertas para hotelería en todos casos os insistimos en lo mismo si hay una solución de terceros como Char que apuntaba Ángela somos perfectamente compatibles con Char y otra cosa que matizo aquí que también creo que os puede dar una cierta tranquilidad la gente de nuestro soporte sabe perfectamente por un lado a trabajar la parte del complix con Ciers que es este software del propio Sorcon y adicionalmente enlazarlo con Char ya tenemos casos de éxito ya hemos hecho cosas en este sentido que también nos permiten entregaros la solución incluso contando con el propio Char ya en bandeja para que la gente del PMS trabaje con ella o sea si es necesario contar con este tercero porque el cliente se siente cómodo y prefiere que esté en la ecuación Char o el que fuera no va a pasar absolutamente nada lo importante es que podemos integrarlo que somos capaces de integrarlo y que además nuestro soporte os puede acompañar en todo ese proceso ¿vale? en principio bueno no sé si Ángela bueno Ángela dice que sí que ha entendido un poco la explicación pero bueno por el chat cualquier otra cosa que os surja cada vez esto no es tan sencillo de entender si no estamos muy metidos pues nos lo hacéis esa pregunta por el chat que yo estoy pendiente junto con Carlos también seguro perdón Ariel no no tranquilo no me parece es muy importante las preguntas te agradezco Ángela y bueno cualquiera que quiera preguntar por supuesto perdón que me fui de la presentación un segundito ahí va lo ven ¿verdad? ven la presentación sí perfecto quería digamos antes de mostrar casos de éxito comentar un poco los modelos de comercialización y acá quiero hacer hincapié también a algo en particular nosotros a nivel internacional históricamente antes de la pandemia teníamos una sola manera de comercializar la la solución de hotelería con la pandemia hemos visto la necesidad de hacer algunas modificaciones y me es importante mencionar que junto con Comunicaciones Reunidas hemos hecho un gran esfuerzo para poder también adaptar la forma de comercialización de este producto al mercado de España y Portugal ok digamos me es importante mencionarlo porque con David hemos tenido muchas sesiones este digamos en base a toda la experiencia vuestra y del equipo de Comunicaciones Reunidas en la parte hotelera en España para poder traerles el producto comercializado de la manera primero en varias opciones y segundo de la manera más competitiva clara y sencilla para digamos poder llegar con las mejores herramientas a cualquier propuesta hoy en día digamos hemos incorporado la opción de licencias anuales ok agregado a eso que los costos en España los hemos hecho muy competitivos justamente para que sea digamos sencillo poder incorporarse o migrar las soluciones que ustedes anteriormente estaban ofreciendo que por ahí ya no están disponibles o están menos disponibles en esos mismos clientes entonces digamos en las opciones tenemos la licencia anual ok para aquellos que quieran simplemente tener el software del conector para PMS en lugar de comprarlo a largo plazo hacerlo digamos año a año digamos hacer dividir la inversión en cuotas pequeñas por decirlo de alguna manera o muy pequeñas para ser más justo la licencia perpetua ok que bueno le va a pertenecer al hotel sobre esa centralita a perpetuidad solamente como comentario a partir del segundo año o sea cuando termina el primer año va a ser importante renovar el mantenimiento que es un cargo verdaderamente simbólico les podría decir para poder digamos tener un poco de acompañamiento desde fábrica si hay alguna evolución si hay algunos cambios si hay que bueno cualquier tipo de incidencia que pudiera haber consulta es muy importante y es muy recomendable considerarlo no es obligatorio pero es muy importante considerarlo estamos por incorporar y esto por supuesto que como ustedes ya se imaginarán viene por el como coletazo de la pandemia el tema de pago por uso hay hoteles que en ciertas regiones que están abiertos todo el año con un poco de mayor o menor afluencia que prácticamente digamos si bien hay temporadas tiene ocupación una ocupación relativamente alta durante todo el año pero hay otros que no que son netos de temporada y que incluso algunos hasta cierran parte de las instalaciones con lo cual aquellos que bueno que tenían cargos mensuales o anuales en algunas regiones nos empezaron a solicitar que para las nuevas instalaciones poder tener en cuenta lo que significa pago por ocupación más que pago por uso pago por ocupación ok entonces bueno dependiendo del nivel de ocupación los costos que iban a erogar mes a mes a partir de este modelo es algo que ya tenemos instalado en algunos en algunos sitios aunque todavía no lo hemos lanzado oficialmente de manera comercial o sea quisimos primero digamos hacer un poco el rodaje de la solución con algunos este clientes que ya digamos tienen unos cuantos años con nosotros que además no solicitaron la solución para después lanzarla de manera masiva pero eso es algo que ya está a nivel técnicamente está ya a nivel este producto totalmente comercial es una cuestión de tiempos de lanzamiento y bueno digamos lo más sencillo de todo es cuando y de hecho hay también algunos ejemplos de instalaciones en España cuando el hotel solo requiere de la centralita solamente el mejor de los casos va a conectar un tarificador y desde el tarificador simplemente le factura las o le digamos si le factura las los consumos telefónicos al usuario o sea no hay no hay PMS hoteles pequeños hoteles digamos este tal vez más por ahí los tipo express ok que muchas veces no tienen un PMS como tal no sé David si tú quieres hacer algún comentario adicional sobre las formas de comercialización sobre tu experiencia hasta el momento bueno entonces continúo Ariel perdona es que estaba muteado yo aquí hablando digo que raro que diga que continúa perdonar nada muy rápido yo sí incidiría un poco más en la parte de la virtualización vale por un lado aunque todavía no no es público ya se está trabajando en dar una solución desde comunicaciones reunidas desde la parte de la solución virtualizada de Sorcon para todo el canal es decir nosotros antes de acabar el año nos hemos puesto una meta y es que toda la gente del canal que quiera pueda trabajar la solución virtualizada que ya dispone Sorcon no solo en este entorno hospitality sino en cualquiera otro con nuestro alojamiento vale este ejercicio a muchos os sonará ya se hizo en su día con otros fabricantes se va a hacer ahora a corto plazo con la gente de Sorcon y creo que ahí sí que tenemos que ser exigentes todos con nuestro trabajo si el mercado pide entrar en un modelo de comercialización de pago por uso que es desde luego es el más extendido con total seguridad hoy en día y cada vez más en hoteles a pesar de que es verdad como antes comentaba Ariel que el hotel por definición nunca ve un retorno de inversión en la compra de telefonía o en el uso de la misma porque no ve que tenga posibilidad de sacarle dinero así como hace años todos nos acordamos se sacaba dinero a esto hoy en día ellos no lo ven de esta manera al final lo que les importa es pagar lo menos posible durante el menor tiempo posible por la solución de telefonía que ellos tengan en ese escenario obviamente entra la parte de la virtualización y del pago por uso por tanto y aquí incido lo que estaba comentando antes Ariel este pago por uso va a ser importante y va a dar mucho que hablar al final los hoteles como bien decía él no están abiertos en muchos casos todos los años hay hoteles que sí que están todo el año abiertos pero hay una gran mayoría que no lo está por tanto poder optimizar la oferta que vamos a lanzar a nivel comercial a un hotel que sabe que va a estar cuatro meses al año o cinco los que se han cerrado adaptándonos a esa realidad que es la suya eso también va a permitir que seamos muy competitivos es decir una cosa es que trabajemos el modelo de pago por uso que podríamos incluso hacerlo en una licencia anual o incluso licencia perpetua que hay muchas maneras de trabajar todo esto pero si además el propio fabricante ya no lo está poniendo en lista de precios creo que nos simplifica mucho la vida entonces bueno un poco incidir en esta parte que Sorcon va a tener respuesta ya la tiene de hecho para trabajar en mercados virtualizados y que nosotros además pondremos a vuestra disposición nuestro propio alojamiento para también tratar de ayudaros a simplificar los modelos de la venta vale nada más Ariel perdona no no perfecto perfecto aquí alguien también pregunta en el chat Manuel de la Paz gracias Manuel por la consulta sí y es importante si se pueden utilizar otros teléfonos que no sean los de Sorcom por supuesto que sí este bueno la plataforma de Sorcom es yo diría no sé si la palabra es correcta pero es agnóstica ok todo teléfono IP-SIP ok tú por ejemplo en la pregunta mencionas Cisco nosotros podemos conectar teléfonos Cisco mientras siempre y cuando sean IP-SIP ok que no tengan otro protocolo cualquier teléfono CIP estándar se puede conectar de cualquier marca de hecho por ejemplo David digamos en muchos proyectos me comenta que bueno a veces se ofrecen Sorcom a veces se ofrecen algunas otras marcas por ahí que por algunas razones que bueno que se comercializan no a ver esta pregunta era importante que yo también ahora la haré extensiva a otra cosilla que también quizá porque pensamos que la gente ya va conociendo el producto nos olvidamos de eso y no y a veces tenemos que ser un poco más insistentes como dice Ariel cualquier teléfono de terceros que llamamos SIP o un estándar SIP es compatible a 100% contra la máquina de Sorcom cuando decimos 100% para los que trabajamos un poco más hace tiempo en esto es que yo pueda entregar una determinada información y que por ejemplo una tecla programable o BLF que es como realmente solemos llamarla muestre esa información que alguien está ocupado que la llamada me entra por aquella línea y no por la otra en fin este tipo de cosas que me dan una indicación a nivel incluso visual esto también está perfectamente integrado con el producto de Sorcom y aquí hago otro inciso que por no volver para atrás es importante que no olvidemos cuando vendemos una solución de Sorcom estamos también vendiendo la posibilidad de que el cliente aunque haga una migración de sus infraestructuras tenga un producto perfectamente viable a largo plazo porque todo lo que se está vendiendo dentro de la de la central de Sorcom que os recomendamos nosotros en cada caso porque cada hotel o cada residencia o cada hospital es muchas veces diferente dentro de todos los productos de Sorcom ya hay una parte IP prelicenciada eso que quiere decir si yo voy a trabajar en este momento con un escenario que es el que más estamos vendiendo ya a día de hoy alguien te pide 400 extensiones analógicas y la infraestructura que tiene el cliente pues es convencional no se ha hecho esa inversión como comentaba Ariel antes en una infraestructura más moderna o porque no se ha trabajado con un GEPON o porque no se ha trabajado con un cableado estructurado bueno al final el cliente tiene un cableado convencional vamos a tener que atacar esa planta con Getways que ya lo comentaba al principio Ariel también pero es importante mencionar ahora estamos atacando esa solución con Getways porque no hay otra manera de hacerlo ¿vale? pero si en un futuro a medio o a largo plazo o incluso a corto plazo el cliente decide emigrar ese cableado y va a trabajar con una solución de GEPON o va a trabajar con un cableado estructurado eso ya lo tenemos embebido en la máquina no hay que licenciar absolutamente nada la máquina está preparada para trabajar en ese entorno de hecho su entorno natural es la voz IP y tanto la parte del transip que cada día demandáis más y estamos trabajando más a través de Inimbus por cierto os agradezco a todos aquellos que apostáis por el operador nuestro pero además de eso tenemos toda la parte IP de este usuario de extensión prelicenciado es decir nosotros vamos a mantener nuestra SORCON el modelo que fuera que se hubiera ofertado y vamos a ser compatibles con esa mejora de infraestructuras que el cliente tiene ahora en esa plaza hotelera ¿vale? entonces esto es muy importante en otros fabricantes la gran mayoría de ellos muchos conocidos por todos esto no sería así hubiéramos hecho una inversión importante en hardware con tarjetas de extensión analógica con bastidores adicionales todo este tipo de cosas y si mañana queremos hacer esa migración porque el cliente ha decidido trabajar con esa solución de GEPON o con ese cabralo estructurado para trabajar pues en la parte de datos yo no tengo más que hacer mientras que en otro fabricante tendría que volver a licenciar todo hasta el punto de que la inversión pues seamos claros habría sido nefasta ¿vale? entonces SORCON te da esa garantía de poder hacer una inversión mucho más a largo plazo ¿vale? esto la mayoría ya lo sabéis pero bueno comentaba en este caso Manuel que se ha incorporado ahora que no conocía muy bien el producto pues es importante que esto de vez en cuando lo recordemos ¿vale? yo agrego algo que a veces también vemos en proyectos hoteleros digo para volver a la parte hotelera es que en algunos hoteles ya tiene un parque de teléfonos determinados ¿ok? de teléfonos hoteleros específicos y bueno no quieren cambiarlos entonces entonces el hecho de cambiar la centralita si los teléfonos digamos son análogos o IP-SIP se pueden incorporar perfectamente bueno se mencionaba en la pregunta algunas marcas de teléfonos que son digamos más tradicionales en la parte tal vez corporativa pero digamos también hay integración con teléfonos específicos de hotelería ¿ok? así que bueno eso también bueno ahí hay que tenerlo en cuenta me apareció otra pregunta de otra persona habla de la securización de la telefonía de Sorcon de si tiene su propio terminal si los tenemos Sorcon los trabaja pero el tema de la seguridad no es tanto del fabricante del terminal porque al final todos trabajan de una manera parecida sino también un poco de la parte del SAT cuando hacemos una puesta en marcha de una solución que trabaja en un entorno IP debemos securizar ese entorno donde vamos a trabajar y una parte importante de esa securización viene de la parte del terminal muchos de los ataques que se sufren hoy en día vienen precisamente por no haber securizado el terminal por no haber metido una clave que se llama una clave importante securizada entonces no es tanto un problema del terminal que obviamente Sorcon tiene su gama de producto y es igual de seguro que cualquiera otro pero es más un tema de los servicios técnicos cuando ponen en marcha una solución que son ellos los que tienen que securizar la clave de acceso a ese terminal y todo lo que rodea a ese entorno donde va a estar trabajando la solución de telefonía esta o cualquiera otra correcto yo no digamos no quise extenderme mucho por eso no no incorporé una sección de seguridad pero lo que sí pueden digamos este a modo muy breve y de resumen hay muchas este hay mucha hay mucho desarrollo aplicado a la parte de seguridad en la centralita o sea hay desde digamos todo un módulo de clase de servicio digamos para evitar parados internos hay una opción de detección y bloqueo de intrusión este para intentos digamos de conectarse o enlazar algún dispositivo o alguna cuenta hay un firewall o cortafuegos para poder enlazarse de manera segura a cualquier aplicación obviamente que nosotros recomendamos que la centralita o el sistema en general corra detrás del firewall de la compañía o de la entidad ok además se pueden por ejemplo la mayoría de los teléfonos hoy en día teléfonos IP por supuesto tienen la posibilidad de configurarse como OpenVPN bueno eso también es otra cosa que se puede hacer hay además la posibilidad de poner todo tipo de claves para evitar digamos los fraudes pero que vienen desde afuera es decir cuando alguien enlaza un se enlaza un terminal e intenta e intenta utilizar la centralita para digamos traficar minutos ok todo ese tipo de cosas con un pequeño con un digamos básico conocimiento de cómo se configura la centralita este es sencillo de evitar hay muchos mecanismos ok que hemos incorporado para eso bueno básicamente tenemos muchos años también trabajando con operadores de telefonía que nos han exigido muchísimas este muchísimos mecanismos y y hacer las cosas de determinada manera justamente para evitar hacer instalaciones en el terreno instalaciones masivas en el terreno y digamos empezar a tener este tipo de inconvenientes ok nos preguntan si tenemos previsto incorporar algún o disponer de algún dispositivo de accesibilidad para no videntes o digamos para personas con deficiencias auditivas no en este momento no habría que pensar en realidad de si hay estos dispositivos porque la centralita puede incorporar prácticamente cualquier dispositivo la pregunta es o sea cualquier dispositivo SIP estándar se puede incorporar la pregunta es que hay disponible localmente este por ejemplo digo porque en España con la normativa europea en muchos hoteles este por ejemplo se está está la obligación de tener algunos cuartos que que son para personas con movilidad limitada entonces bueno hace falta similar a lo que hay en residencias o en hospitales y bueno la centralita permite enlazarse por ejemplo con estos dispositivos para gente con problemas de visión o audición no tengo registro de de que hayan instalaciones de ese tipo aún pero digamos si ustedes digamos trabajan con algún dispositivo IP estándar no veo ninguna este no veo ningún problema de incorporarlo habría que ver específicamente con gusto lo podemos hacer si les parece voy a mostrarles algunos casos de éxito ok que hay distintos algunos pocos de los muchos que hay ok en distintos regiones este es un caso de tres hoteles que se instalaron en la región del Caribe para el grupo Royalton dos en Jamaica y uno en la isla de Santa Lucía hoteles cinco estrellas hoteles relativamente grandes entre alrededor de 500 600 habitaciones y por ejemplo en este caso se utilizó el PMS New Hotel que si no me equivoco es un desarrollo de digamos que se hizo en Portugal o sea la empresa está en Portugal fue una de las primeros instalaciones que hicimos con este grupo y después de un largo recorrido no solamente nos dieron el ok sino que adquirieron tres hoteles juntos tres hoteles con estas características fue un proyecto muy interesante en República Dominicana tenemos como otro ejemplo el Hotel Dreams Macao que es del grupo AMR que en los últimos años también se ha introducido en España tiene mucha presencia en México en la Riviera Maya y en varias islas del Caribe en este caso es un hotel cinco estrellas 800 habitaciones adquirieron un sistema muy robusto un CXTS 4000 en alta disponibilidad ok y este grupo por lo menos en las Américas tiene como costumbre utilizar un PMS que es el PMS INSIST que es de desarrollo mexicano y bueno es multiprotocolo traigo a la mesa este caso porque digamos puede ser que ustedes conozcan el grupo y digamos también puedan de repente acercarse a la gente de AMR en España un hotel un poco distinto el Golden Tulip de Nairobi es un hotel de ciudad es un hotel cuatro estrellas por ahí un hotel típico de negocios de 100 habitaciones en este caso con una centralita CXC 2000 que es una centralita para hasta 200 extensiones ok y la integración se realizó con el PMS Opera ya en México digamos el grupo Hudson tiene también mucha instalación Zorcom en la cadena al igual que AMR y Royalton en este caso un hotel de playa con una máquina también robusta de hasta mil usuarios en alta disponibilidad es un hotel de cuatro estrellas con más de 500 extensiones de huéspedes y otras 200 y tantas administrativas aquí pueden ver también que como es medianamente común en México están utilizando el PMS de INSIST este es un proyecto también muy bonito tres hoteles es un complejo hotelero con tres hoteles y un centro de convención en total 1250 habitaciones y aquí también optaron por tres máquinas muy robustas XT 4000 con cada uno con 1500 extensiones o sea tengan en cuenta que son 1250 habitaciones más otras cuantas cientos de cientos de extensiones administrativas en cada uno de los hoteles aquí hay en estos hoteles en estos resorts tan grandes hay muchísimas extensiones administrativas como contrapunto un hotel también muy muy interesante en Ushuaia en Tierra del Fuego en Argentina con una centralita pequeña o relativamente pequeña para este tipo de hoteles un CXR 2000 con 131 habitaciones un hotel muy bonito con digamos es un hotel de muy alto nivel de atención de servicio y en España simplemente aquí les dejo información en general ok tal vez David va a comentar un poco más lo que puedo mencionar digamos hay distintos tipos de hoteles como pueden ver de hoteles desde 80 a 500 habitaciones en distintas comunidades autónomas la mayoría de las máquinas 2000 y 3000 y se han hecho distintos tipos de integraciones con PMS sin PMS con conectores de terceros sin conectores de terceros mucho y ahí te dejo comentar aquí en este momento no se ha identificado los hoteles seguro que algunos de vosotros que estaréis por ahí nos resultarán familiares ¿vale? pero no se ha querido poner por temas de la ley de protección de datos porque había que pedir permiso íbamos un poco pillados de tiempo y nos han querido poner pero como ya comentábamos antes ya hay bastantes casos de éxito aquí en en planta hotelera como bien dice por ahí Ariel pues de hoteles más pequeños un poco más de ámbito de ciudad donde en algún caso por ejemplo ni siquiera se requería la integración con PMS como también comentaba él en otros casos se ha habido que hacer la integración porque había un tercero que estaba haciendo esa pasarela entre el PMS y la propia máquina de Sorcon en otros casos se ha trabajado de otra manera bueno como podéis imaginar pues hay diferentes escenarios todos ellos se pueden trabajar sin complejos y la idea es ayudaros a sacar muchos más proyectos adelante yo como os decía al principio insisto mucho en la idea la campaña hotelera no ha hecho todavía lo que tiene que hacer que es empezar a trabajar hay muchas inversiones que se tienen que acometer ahora sí o sí os lo digo nos están llegando muchas peticiones ya para poder valorar hoteles y demás que es el momento ahora para poder entrar y una cosa que si os habéis fijado en los casos de éxito que hemos comentado antes sí que me gustaría recalcar ahora porque no es un tema menor ojo con lo que puede aportar Sorcon en planta hotelera estamos hablando de un fabricante que por precio y por prestaciones es capaz de vender en entornos que a mí me parecen más exigentes incluso que los españoles ¿vale? o portugueses importante cuando hablamos de redundancias de altas disponibilidades esto lo hemos visto en algún otro monográfico que podéis recuperar de nuestro canal de YouTube que desde ahora os invito a que podáis daros de alta en él y bueno suscribiros y demás porque lo que entrega la máquina con lo que cuesta el producto que es tener dobles discos duros redundados fuentes de alimentación intercambiables en caliente hay una serie de prestaciones que son de hardware que si quisiéramos trabajar con otros fabricantes en muchos casos ni siquiera podríamos hacerlo o sea que no son prestaciones que podemos incorporar a ese hardware ni los tienen ni se pueden tener y en otros casos cuando se trata de trabajar con una oferta equivalente es tanta la diferencia en precio que vamos a encontrar que también podemos ganar ese tipo de operaciones por tanto que quiero deciros con este mensaje para mí ya último y por ir acabando que se nos ha ido de tiempo podemos ir a la venta de telefonía de short con por precio pero también podemos atacar aquellos escenarios donde se quiera algo más donde no tengan tanto problema en hacer una inversión un poco mayor a cambio de recibir prestaciones de valor y esto para mí es importante no todo es vender por precio que con Sorcon vamos a poder hacerlo también como os digo tratar de posicionar el producto por todo lo que es capaz de entregar ¿vale? para mí este era el último mensaje no sé si Ariel quiere comentar algo más no solamente agradecerles este digamos que lo que tú has mencionado David es muy importante porque muchas veces estamos acostumbrados a digamos ciertas soluciones y de repente podemos venir con algunos otros aspectos de valor agregado que por ahí con los que no contábamos anteriormente y aún así ser ultra competitivos el tema de la alta disponibilidad este no siempre es necesaria pero por ejemplo cuando vamos a escenarios con cientos de digamos hoteles medianos y grandes a veces podemos ofrecer estas abundades digamos de cada una de las centralitas en sí en su hardware como bien mencionabas David y la posibilidad de alta disponibilidad cuando el adicional para poder agregar la alta disponibilidad es realmente en el total del proyecto no digo ínfimo pero es este digamos el impacto es menor menor seguro menor yo he visto proyectos por ejemplo que no han puesto alta disponibilidad y cuando le mostramos al cliente cuánto le costaría tener la alta disponibilidad realmente estamos hablando no de otro tanto de lo que ya digamos este se ofrecía sino tal vez dependiendo del sistema ¿no? un 10 un 20% del total del proyecto o sea no es no estamos hablando de como pasaba antiguamente de duplicar todos los puertos duplicar centralitas con cientos de licencias etcétera para nada estamos hablando digamos de escenarios realmente competitivos y que agregan valor realmente agregan valor así que bueno seguramente van a surgir en los próximos días cuando piensen en proyectos consultas etcétera estamos disponibles todos para poder digamos ayudarlos a que puedan presentar una oferta con SORCOM bueno con todos los elementos con todo lo que con todo lo que tiene que estar y bueno nada sepan que ya hay un buen camino recorrido tanto en España como fuera de España para poder apoyarlos ok pues creo que no hay ninguna pregunta estoy revisando el chat por si se nos queda algo en el tintero que yo creo que no así que por nuestra parte nada yo creo que cerramos aquí ya el webinar de hoy agradeceros un montón como siempre el haber participado haber estado como sabéis está grabado lo colgaremos por si se nos ha olvidado algún detalle que a veces se nos olvida porque tampoco queremos extendernos mucho en el tiempo que aún así una vez más nos tenemos que poner como deberes no extendernos tanto a ver si lo conseguimos a ver si lo conseguimos pero bueno seguro que lo intentaremos cuidaros todos mucho Ariel mil gracias como siempre por ayudarnos al canal también por estar ahí y nada seguimos trabajando seguimos creciendo con la ayuda de todos un abrazo enorme que tengan una buena tarde y gracias por seguir confiando y acompañarnos muchas gracias a todos muchas gracias Ariel gracias David nos vemos en la siguiente gracias Carlos un abrazo hasta luego hasta luego gracias a todos gracias a todos Gracias.